Pues con una inversión de 114 mil millones de pesos se construirá la nueva sede de la Facultad de la Universidad Industrial de Santander. Así lucirán las nuevas instalaciones de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Serán más de 1.600 estudiantes los que podrán convertirse en los nuevos profesionales de la medicina en esta nueva facultad. En este instante de tiempo estamos legalizando el convenio, sacando la póliza de garantía. Que tiene un costo estimado de alrededor de unos 150 millones de pesos. En el transcurso de esta semana se firmará ya esto. Y eso nos permite tener cuatro meses de tiempo para el inicio de las obras en lo que se llama la fase precontractual. Serán 114 mil millones de pesos que se invertirán en la construcción de este megaproyecto como es la Facultad de Salud de la UIS. Nosotros creemos, apreciados compañeros, que en el primer trimestre del año ya debemos haber seleccionado el contratista que vaya a iniciar las obras. Luego pensemos que pasada Semana Santa ya estaremos allí construyendo esta magnífica obra para todos los bubangueses y santandereanos. Y generaremos más de 1.300 empleos directos e indirectos, continuando con la reactivación económica de nuestro departamento. El Gobierno Nacional aportará 60 mil millones de pesos. La Gobernación de Santander, 36 mil millones. Y la UIS, 18 mil millones de pesos más. La Gobernación de Santander, 36 mil millones de pesos más.